Preparación vocal Ejercicio de calentamiento Debemos dejar rebotar el diafragma en cada acento Ejercicios de vocalización La mandíbula inferior, que generalmente es usada solo en movimientos ascendentes, debe ser forzada a ejecutar movimientos descendentes relajados para aumentar el espacio. La lengua debe estar relajada y posicionarse detrás de los dientes inferiores. Los siguientes ejercicios no solo relajan la mandíbula inferior, la lengua y los labios, sino además el aparato vocal entero. 1. El cantante puede formar las diferentes vocales posicionando correctamente la lengua, los labios y la boca, y utilizando las cavidades de resonancia de la cabeza y el pecho. 2. La ubicación sonora de todas las vocales debe estar dirigida hacia el frente y hacia las cavidades de la cabeza. 3. Ejercicio para la transición de registro La tesitura de un cantante debe ser expandida en ambas direcciones, de tal manera que el sonido de la voz no se quiebre cuando se mueve a diferentes registros. Solo con un entrenamiento prolongado y regular es posible desarrollar una voz balanceada, libre de quiebres perturbadores. La tesitura de un cantante debe ser expandida en ambas direcciones. Ejercicio de entrenamiento auditivo Estos ejercicios no deben ser cantados muy fuertes y el cantante debe, interiormente, escuchar cada intervalo antes de cantarlo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.